Y José Luis, ¿qué tanto has aprendido de estas enseñanzas que te han dado respecto a qué es lo que está ocurriendo con la clase trabajadora en México? Bueno, y lo que te repito, ahorita antes del corte, te decía que hemos estado yendo a los plenos y hemos estado platicando sobre los temas. Hay cosas muy curiosas, aquí en Oaxaca no ha pasado porque no tenemos industria, pero en el centro del país lo que es el Bajío, hablando de Querétaro hasta Aguascalientes, San Luis Potosí y Jalisco. Pues han pasado cosas muy curiosas, fíjate que me da risa porque es chistoso, ¿no? Dice el líder que ahora los empresarios están pidiendo que se leven los sueldos. Dice, esa era nuestra llamba, ¿no? ¿Cómo es posible que ahora sean ellos mismos los que lo están pidiendo? Pero, ¿cuál es el fenómeno? ¿Por qué lo están pidiendo? El problema con el que se están encontrando es que realmente el mínimo es una misera. Sí, no alcanza para nada. Entonces, la gente no quiere trabajar por ese sueldo. Y está pasando, pues, digo, y entonces para mantener a la gente dentro de su plantilla de trabajo, pues, se han visto en la obligación de subir los sueldos, ¿no? Hasta un 15, 20, 30 por ciento. Porque de esa manera lo retienen. Sí. Entonces, pues, en ese sentido tenemos que buscar una forma. Es muy complicado porque no es nada más subir el sueldo porque generaría inflación. Cierto. Tenemos que buscar un país más productivo. Yo creo que específicamente en el tema de Oaxaca. No sé qué tengamos que hacer. Digo, tenemos que hablar con las autoridades, con gobierno estatal, gobierno municipal. Tenemos que ver de qué manera vamos a regular o a trabajar todo el tema de las marchas, de los bloqueos. Porque nos está afectando muchísimo. O sea, no nada más es que cierren y todo el comercio se viene abajo. Están dejando de venir a invertir a Oaxaca, que es muy importante atraer inversión nacional y extranjera. Claro, digo, ante todos los movimientos que se están dando en el Estado, pues, ¿quién va a querer invertir en donde saben que no va a rendir su dinero? Pues, que no les va a funcionar. Claro. Y, bueno, y también debemos de atraer al turismo. Tenemos turismo nacional, un fuerte, pero yo recuerdo hace 25 años aproximadamente. Nosotros íbamos mucho al Zócalo cuando estábamos chavillos, nos gustaba ir mucho. Digo que no había mucho que hacer en Oaxaca, también hacía 25 años. Pero íbamos mucho al Zócalo y había muchos grupos de europeos. En su mayoría eran alemanes y franceses, si no me equivoco. Porque aparte tenemos un amigo que su mamá tenía un restaurancillo, una cocina, y ella les hacía banquetes a estos grupos. Entonces, también por eso tenemos el conocimiento. Y esta gente que venía, obviamente, gente de la tercera edad en su mayoría, pues es quien derrama más dinero. Es gente que viene ya con todo pagado, ya traen lana, digo, son jubilados. Sí, vienen a gastarlo, efectivamente. Vienen a gastar, así es. Y toda esa derrama, pues ya dejó de verse en Oaxaca, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante generar las condiciones en la capital. Tenemos que buscar la forma, porque no está fácil. Tú, como candidato a la diputación local, ¿qué propondrías para este asunto? Dentro del punto del impulso de la economía local, yo manejo esas tres cosas. Manejo atracción de inversión nacional y extranjera, atraer también al turismo nacional y extranjero de manera más constante, porque tenemos a lo mejor Semana Santa, tenemos la fiesta de Oaxaca, que es la última semana de julio, y tenemos también un diciembre muy florido, muy bonito. Pero creo que podemos encontrar más espacios durante el año para que haya afluencia turística todo el tiempo, todo el tiempo. Oaxaca es precioso, Oaxaca tiene lugares hermosos, estamos rodeados, ya ahorita hay muchos lugares ecoturísticos, tenemos zonas arqueológicas preciosas, muy famosas, playas, tenemos las playas, pero yo hablaba básicamente de la capital, y la gastronomía, o sea, tenemos lo que quieran, aquí en Oaxaca se puede cachondear al turista, lo que quiera. E invitarlo a que se quede, a que regrese, a que disfrute. Entonces, en ese sentido yo creo que deberíamos de trabajar mucho esa parte. Pero lo que yo estoy invitando a los ciudadanos es que de alguna manera nosotros como ciudadanos podemos empezar a impulsar un poquito y fortalecer al comerciante oaxaqueño. ¿Cómo? Simple consumo local. ¿Cómo podemos lograrlo? Bueno, pues con el simple hecho de promoverlo. Vamos a consumirle al de la tiendita de la esquina, vamos a comprarle al de las gelatinas, vamos a comprar el pan hecho en Oaxaca, no de marcas. No lo digo en el mal sentido, yo no tengo nada contra las empresas foráneas, pero tenemos que fortalecer a Oaxaca. Ahorita es momento de fortalecer al empresario oaxaqueño para que se generen empleos y mejores remuneraciones. Esa es la parte que yo quiero hacer, una difusión de eso de una manera mucho más responsable, que no solamente quede en el que sí, pues vamos a decirle a la gente que se haga una promoción a lo mejor a través de medios para que la gente empiece a darse cuenta porque se les tienen que dar las bases. ¿Qué pasa cuando le compramos a los foráneos? Y no digo foráneos fuera del país, o sea, me refiero igual mexicanos, pero que no están en Oaxaca. Al no estar registrados en el estado de Oaxaca como empresa o como comercio, pues la lana se va para el lugar donde tiene sus utilidades y el pago de impuestos lo hacen también en donde tiene el domicilio fiscal. Entonces todo ese dinero deja de caminar aquí. O sea, nos estamos haciendo daño sin darnos cuenta. No puedo decir marcas y yo no quiero herir a ninguna empresa, pero sabemos en Oaxaca qué empresas son oaxaqueñas, ¿no? Y de esas sí puedo dar nombres, ¿hay algún problema? No, adelante. Bueno, pues tenemos un Piticó, tenemos un Niñabastos, tenemos un Comercial Meraz, tenemos a La Soledad, que son netamente oaxaqueños, ¿no? Sí, y que incluso tienen precios competitivos, porque hay que decirlo. Entonces, yo, y créeme que no traigo ningún compromiso con ellos, ¿eh? Ni siquiera me conocen, pero sé muy bien que si nosotros apoyamos consumiéndoles a las empresas y al comercio oaxaqueño, vamos a dar un, pero una fuerza muy grande a la economía local. Ahora, José Luis, este es tu sueño como candidato a la diputación, como futuro diputado. Sin embargo, José Luis Sánchez Vázquez, ¿qué sueños tiene por cumplir? Pues hay muchas cosas que quisiera hacer en mi vida. Pues... Ahorita sí, como te miré, dije, algo hay ahí que tiene en particular. Es que me gustan muchas cosas. Yo quisiera ser una persona... Yo, mira, me gusta mucho la labor altruista, sin embargo, la he practicado muy poco. Yo sí quiero a la gente, yo sí quiero a los ciudadanos. Hay mucha gente que a lo mejor me va a decir, no te la creo, no te la compro. Pero, bueno, pues es gente que quizá también no me conozca bien. La gente que me conoce bien lo sabe, ¿sí? En la medida que yo puedo ayudar a mis amigos, a mis círculos cercanos, siempre lo he hecho. Y lo hago con mucho gusto, ¿no? Entonces, lo que me falta a mí es a lo mejor acercarme a las personas correctas, gente que esté en el mismo sentido, ¿no? Y creo que podemos lograr mucho. Yo creo que tengo poder de convencimiento, creo que me puedo acercar a la gente, creo que tengo esa facilidad. Generar compromisos con a lo mejor gente que nos apoye y llevarles beneficios a las mayorías. Hay muchas necesidades. O sea, yo ahorita que estoy caminando, ya lo he sabido y lo he visto, porque yo no creas que me muevo nada más en los lugares bonitos. Claro, no es la primera vez que caminas por Oaxaca, vamos. No, 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 yo con el negocio que te platiqué anteriormente, pues caminé, conozco muchos lugares de Oaxaca y he visto muchísima, pues no sé si se oiga bien, pero es la verdad, he visto mucha miseria. Sí. Y es muy triste. Y no hay que irse muy lejos de Oaxaca para lograrlo en la capital. Aquí en la capital yo me he encontrado con lugares donde no hay piso firme, donde no hay electrificación, donde no hay agua potable. Y a pesar de todo eso, la gente no se queja de eso, se queja de la seguridad. Cierto. O sea, gente que de veras no tiene mucho que le puedan robar y se meten a robarles. Es muy triste que hagan un esfuerzo tan grande para tener algunas cosas y que todavía no les podamos como gobierno o como ciudadanos, porque somos responsables también nosotros, de poderles proporcionar esa seguridad. Por lo menos, ¿no? Sí. Por lo menos. Lo mínimo necesario. Si bien no hay las condiciones o no hay trabajo, bueno, pues déjalos que sean libres, que puedan salir, caminar sin ningún problema. Bueno, tenemos que generar muchas cosas. Hay mucho, pero mucho trabajo que hacer. Esa parte altruista quieres tú poderla desarrollar más fuertemente. Sí, y no necesariamente es del Congreso. O sea, no es la parte que... O sea, no estoy pensando en llegar al Congreso para... Para poder ayudar. Puedo hacerlo sin necesidad de estar en el Congreso. Y creo que voy a empezar a trabajar en función de eso. Me gusta. Y sin buscar ningún interés personal. No es por ahí el tema. Claro. Me gusta... Me gusta ver sonreír a los niños. Me gusta ver su cara de alegría cuando reciben un regalo. Yo creo que es la parte más importante, ¿no? Vamos a tener que cambiar. Es muy difícil que cambiemos a la sociedad en general ahorita, pero podemos trabajar a todos los niños. A través de la educación y de inculcar valores. Y esa generación, a lo mejor en 20, 25 años, van a dar un resultado. Sí, por supuesto. O sea, vas a sembrar la semillita ahora para que en lo futuro se pueda cosechar. Y de manera paralela tenemos que ir trabajando en los aspectos ya de nosotros, los adultos, los que ya somos económicamente activos. Tenemos que seguir trabajando para mejorar las cosas, pero tenemos que trabajar mucho esa parte de los niños. Ahora que has hablado del tema de los niños, ¿qué tanto tus hijos te han visto caminar por la ciudad ahora que estás como candidato? ¿O has preferido dejarlos aparte por ahora en este proyecto? Fíjate que no los dejo. Ellos solitos se hacen a un lado. Ah, ok. No les gusta mucho caminarse. Pues es que están chicos, ¿no? Y no tienen ellos esa ilusión, ¿no? Yo no digo que no se sientan orgullosos de su padre, porque ellos mismos me lo han dicho. Pero no les gusta andar en eso. No sé, se sienten incómodos, se sienten raros. Incluso cuando me empezaron a ver en los camiones, decían, ay, papá, te ves bien cachetón. Y empezaron a burlarse, ¿no? Y déjame decirte que, digo, no conocía yo a José Luis, pero efectivamente lo veía yo más gordito. Pero no, ¿eh? No es gordito. Pues digo, un poquito, ¿no? No, tampoco soy una varita, pero sí, pues sí me engordó la cámara, definitivamente. Sí, sí. Pero bueno, no estoy buscando... Verte guapo. Sí, ¿no? Porque tampoco quiero que voten por eso, ¿no? Claro. Se me hace muy irresponsable de quienes lo han hecho porque sí buscan mucho también la imagen de la persona para buscar una buena votación. Y creo que no es correcto. Claro. Entonces voy a dejarme engordar para que voten por José Luis y no por... Y no por la cara, ¿no? Así es. Nos vamos a ir a la última pausa en este su espacio, conociendo a... Le recuerdo que estamos platicando con José Luis Sánchez Vázquez, candidato a la diputación local por el Distrito 14, Oaxaca Norte, aquí por el partido Nueva Alianza. Regresamos. Gracias por ver el video